Hola, te doy la bienvenida. ¿Es el pastor alemán intolerante a la lactosa? Algunos pastores alemanes pueden digerir todos los alimentos lácteos, ya que la lactosa que contienen no les causa ningún problema. Sin embargo, los perros tienen diferentes grados de intolerancia a la lactosa y algunos perros pueden ser capaces de tolerar ciertos tipos de productos lácteos, por ejemplo, el queso, mientras que otros experimentarán reacciones adversas a todos los productos lácteos en general. ¿Por qué la lactosa es mala para los pastores alemanes? Antes de que podamos responder a esta pregunta, primero veamos qué es exactamente la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. Si tu pastor alemán no puede digerir la lactosa, será lo que se conoce como intolerancia. Esta condición no es dañina para tu perro, sin embargo, será desagradable. Cuando tu pastor alemán bebe leche o un producto lácteo similar, por ejemplo, crema, helado, queso o yogur, la lactosa requiere una enzima llamada lactasa para digerir la comida o bebida. Una enzima es simplemente una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica, en este caso, la digestión. Los cachorros de pastor alemán tienen mucha lactosa que es necesaria para descomponer la leche de su madre, permitiéndoles obtener todos los nutrientes requeridos. Sin embargo, una vez que han sido destetados de su madre, producen cada vez menos lactasa y esta es la etapa en la que algunos perros pueden desarrollar una intolerancia a la lactosa. Los alimentos lácteos contienen cantidades variables de lactosa, dependiendo de cómo se procese el alimento. Por ejemplo, la mayoría de los tipos de queso son bastante bajos, ya que al procesar la leche en queso, la cantidad de lactosa se reduce. Los pastores alemanes también tienen diferentes grados de intolerancia a la lactosa y todos los perros son diferentes. Por ejemplo, hay pastores alemanes que disfrutan ocasionalmente de un tazón muy pequeño de leche. El equivalente a unas pocas cucharadas. Sin embargo, unos pocos lametazos de crema batida pesada le pueden causar problemas de estómago en pocas horas. Tu perro también puede mostrar un grado variable de tolerancia si el producto lácteo se consume con otros alimentos. Por ejemplo, una o dos cucharadas de yogur encima de la comida de tu perro puede no causar ningún trastorno gastrointestinal, mientras que la misma cantidad de yogur consumida sola puede ser suficiente para causar un exceso de gases o diarrea. Además, cabe señalar que las distintas marcas de alimentos lácteos pueden tener diferentes efectos en tu perro. El yogur también es interesante, ya que este alimento puede no causar ningún problema. Esto se debe a que muchas de las cepas bacterianas del yogur producen lactasa, ayudando a la descomposición de la lactosa. ¿Cuál es la diferencia entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a los productos lácteos? Mucha gente se confunde entre la intolerancia alimentaria de los pastores alemanes y la alergia alimentaria. Y no son la misma cosa. Hemos aprendido que la intolerancia a la lactosa es cuando tu perro tiene cantidades insuficientes de la enzima lactasa que se necesita para descomponer la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche y los alimentos lácteos. En contraste, una alergia o cierto alimento es una sobre respuesta o hipersensibilidad por parte del sistema inmunológico de tu perro a un alimento usualmente inofensivo. Por ejemplo, una alergia a la leche es causada por una reacción alérgica a la proteína de la leche o una alergia alimentaria puede ser causada por la proteína del pescado, el cordero o los huevos. El sistema inmunológico de tu perro reacciona al alimento como si estuviera siendo atacado e intenta defenderse de la amenaza con anticuerpos. Cuando el alérgeno, entre paréntesis la comida en este caso, entra en contacto con los anticuerpos se libera histamina que causa inflamación. Por ejemplo, enrojecimiento, hinchazón y picor. Otros síntomas de la alergia alimentaria en los perros son los vómitos y la diarrea, las infecciones del oído y los ojos rojos y llorosos. Una reacción alérgica no ocurre la primera vez que un perro se expone al alérgeno, pero se desarrolla con el tiempo y a veces esto puede tardar años. Algunos pastores alemanes pueden desarrollar repentinamente una alergia a un tipo específico de proteína, por ejemplo, la carne de vacuno o el pollo, y pueden tener que cambiar posteriormente esa fuente de proteína en su dieta por otra que nunca hayan comido, que puede ser pato o venado. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos del pastor alemán. ¡Gracias!